FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa de día jueves, con mucha información de lo que se viene para este fin de semana con mucho movimiento. En algunas categorías provinciales, bastante en las nacionales y también a nivel mundial, especialmente en la Fórmula 1 con este revuelo de... Y esto que se supo del contrato de Checo Pérez, ¿no? Que si llega a mitad de año, a las vacaciones de verano en el hemisferio norte, a más de 100 puntos de Marberstappen, el equipo lo puede bajar del auto sin ningún tipo de problema, sin tener que pagar la indemnización y sin nada, porque está dentro de lo que es el contrato. Así que, bueno, y está lejos de eso. Quedan 50 puntos en disputa, y Checo está a 137 puntos atrás del piloto holandés, así que difícil va a ser realmente. Pero hablemos de automovilismo de nivel nacional. El turismo pista, prepara, una fiesta. Su carrera con pilotos invitados, es posible que sea en el circuito número 12 en Buenos Aires. Y el mismo en el que corre el turismo de carretera. Será el fin de semana del 20 y el 21 de septiembre. Además de los 300 protagonistas, ya se supo que ahora esta prueba de diferencia del año pasado tendrá la particularidad de que el cambio de piloto se realizará en el transcurso de la competencia. Y no con la disputa de dos carreras, como sucedió el año pasado, donde tanto el titular como el invitado participaron de una final en cada uno. Lo que todavía no se especializó es en qué circuito del Coliseo Porteño se disputará, pero parece firme la opción de estar compitiendo en el 12, lo que genera sin duda una gran atracción. Próximamente se estarán realizando pruebas para evaluar el funcionamiento en particular de la relación de la caja. Este es el tema, que las cajas nos queden cortas en las largas rectas que van y vienen del saloto. De no mediar inconvenientes, las posibilidades de concretarse allí son muy elevadas. Reitero, no confundir. La carrera con invitados del turismo pista. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Ciadis Materiales. Lo último en sanitario. Porcelanatos. Las mejores marcas. Ferretería en general. Corralón. Todo para la construcción. Desde el cimiento hasta la pintura. Ciadis Materiales. San Martín 766, Hernando. Teléfono 353-4960-371. En Instagram y Facebook. Ciadis Materiales. Presenta este programa LuxTof. Herramientas con potencia. LuxTof. Date el gusto de tener lo mejor en tecnología. LuxTof. Potencia los proyectos de los argentinos. Se viene. Se viene. Se viene este fin de semana en Ticino. La tercera fecha del Motocross del TRT. Sábado 13. Pruebas libres desde las 14 horas. Domingo 14. Actividad en pista desde las 10 horas. El gran show del Motocross. Mini Cross. Quads Cross. Y Mini Quads Cross. Este fin de semana en Ticino. Horarios para el fin de semana de la nueva carrera de Top Ray en Buenos Aires. Como sabemos, son varias carreras seguidas en Buenos Aires en circuitos distintos. Se usa el 9, el 8, el 5, el 6. Y en este caso, este fin de semana estarán con la fórmula nacional y la actividad arrancará a las 9 de la mañana con las inscripciones y todo lo demás, lo que habitualmente se dice torre. Después sorteo de neumático, técnico, bueno, una serie de cosas. Y la primera prueba libre será a las 12.50 con la categoría Top Ray Series para cerrar a las 17.20 con la fórmula nacional. Todas pruebas libres y entrenamientos. El día sábado, la actividad en pista será a partir de las 9.35 con el FIA Competiciones. Previamente a esto darán las reuniones de pilotos. Después, el Top Ray Series, el Top Ray Junior, la fórmula nacional y el Top Ray B6 habiendo una segunda tanda para todas las categorías terminando a las 17.35 con la clasificación del Top Ray Junior. O sea, el domingo, la fórmula nacional arranca a las 9.20 de la mañana para terminar toda la actividad del Top Ray a las 13.30 con lo que será la carrera 20 minutos más una vuelta del Top Ray Junior. Efemerides y recuerdos de competencias de un día como hoy en la República Argentina y también en el mundo. Año 1954 reaparecen las Mercedes-Benz en la Fórmula 1 de esto hablamos ya la semana anterior como un precedente de todo lo que se venía. Fue en el circuito de Reims donde ganó Juan Manuel Fangio por sobre el alemán Karl King a un promedio de casi 187 kilómetros. Circuito rutero este. En esta carrera abandonaron quienes largaban en segunda fila Fraudilán González y Onofre Marimón. Un día como hoy del año 1971 mientras se disputaban las 200 millas de Nuremberg por la Cospinterserie se mata el piloto mexicano Pedro Rodríguez mientras conducía una Ferrari 512M y un día como hoy muy importante año 1965 importante para el automovilismo argentino obtiene su primera victoria en el automovilismo deportivo al ganar en su segunda carrera no tenía antecedentes de nada en una prueba de turismo mejorado en la montaña de Villa Carlos Paz con un Fiat 1500 Carlos Alberto Reutemann repito fue un día como hoy del año 1965 segunda carrera que corría en su vida y el Lole ya ganaba AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos AgroArg SRL en la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Acco Parts Spicer Teamchem Pertrack Gates Orland Rover La vencedora sección repuestos de la vencedora acompañando al productor Acompaña este programa La Margarita Panificación y Confitería Envíos a domicilio La Margarita Gualeguaychú 437 Teléfono 0343 423 21 48 Paraná Entre Ríos Para hoy tenemos varias notas como les decía en el principio del programa Vamos a comenzar a escuchar la primera con un piloto que vuelve este fin de semana al turismo nacional después de haber estado parado varias competencias y hablamos del de las rosas Lucas Tedeschi Muy bien continuamos dialogando con protagonistas y vamos a hablar con uno que está retornando este próximo fin de semana a la clase mayor del turismo nacional así que yo mismo lo saludamos a Lucas Tedeschi al de las rosas Lucas muchas gracias por tu tiempo buenas tardes y bienvenido a Mundos Sport ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos para toda la audiencia gracias por el contacto y bueno la verdad que contento contento con estar de nuevo en el ruedo en semanas de carrera realmente feliz de poder volver a correr imagino que que se hizo larga la espera pero digamos era un factor necesario como para reordenar algunas piezas y volver de la mejor forma ¿no? Sí, sí tal cual tal cual la verdad se hizo se hizo eterno fue feo ver tantas carreras desde casa la primera fue por una cuestión de de el dengue que me obligó a quedarme en casa y después las otras fueron por por este tema así que bueno por suerte ya ese tiempo transcurrió y ya este fin de semana vamos a estar de nuevo en competencia así que nada trabajando aprovechando el día seriado para para estar con todos los chicos en el taller y y ultimar detalles para ya mañana por la noche viajar a hasta Nicolás porque el día jueves vamos a estar dando unas vueltas así que preparando todo para el fin de semana ¿Cómo te va Lucas? Buenas tardes contanos cómo ves a la categoría en este en este presente digo con el cambio de fiscalización bueno el cambio de algunas normas ¿no? en el reglamento ¿cómo lo lo analizás al menos en estas fechas que fueron transcurriendo ya que pudiste verlo de arriba y también de abajo? Ah bueno la verdad que con el cambio de fiscalización sí fueron claras la bajada de línea de los comisarios deportivos en las dos carreras que yo participé a principio de año con respecto a a evitar choques innecesarios digamos evitar ese chapa chapa excesivo que por ahí dañaba los autos y hacía y hacía un espectáculo ya demasiado grotesco o bruto a la hora de hacer una maniobra en cierto aspecto yo coincido me parecía que por momentos algunas carreras salían demasiado con demasiados choques pero bueno también creo que eso hizo que por ahí los espectáculos sean un poco un poco menos atractivos para la gente así que bueno habrá que buscar un término medio y que los pilotos realmente no no nos excedamos en algunos límites para que eso no no se pase de un lado para el otro Lucas cambias también la motorización ¿no? para esta próxima fecha sí tal cual ese es el principal cambio de cara a lo que viene vamos a estar con motores de Esteban Pobas a partir de este fin de semana y bueno ya hemos estado trabajando en conjunto con ellos fuimos al rolo de Esteban ahí en Leones ya que estamos bastante cerquita y bueno se probaron muchos elementos y vamos a seguir trabajando para seguir buscando mejoras así que nada contento porque realmente nos recibieron de muy buena forma tanto Esteban como todos los chicos del taller sabiendo por ahí la dificultad que conlleva agregar un un auto más y por ahí una marca que ellos no venían trabajando un motor que ellos no venían utilizando en este último tiempo con todo el compromiso que ya tenían de más de 20 y pico autos que tienen en pista actualmente en el TN sumar uno más realmente agradecido porque sé lo que eso implica y el poco tiempo que por ahí hay entre una carrera y otra de trabajo así que nada agradecido con ellos y feliz de ahora empezar a trabajar con ellos que no lo había hecho nunca Está muy bien ¿Cómo te cae San Nicolás? Me encanta me encanta San Nicolás realmente es uno de los circuitos que por ahí más me gustan porque en general me ha ido bien cuando debuté las últimas tres carreras yo de 2019 en la clase 2 clasifiqué tercero muy cerquita de Nico Posco salí segundo en una serie hice una buena final y en la clase 2 también hice una pol gané una serie salí cuarto quinto en la final no recuerdo exacto y en el 2022 habíamos tenido una buena participación en clase 3 también quedando tercero en entrenamiento y después tuve un problema con las gomas a la hora de clasificar que por ahí nos perjudicaron pero un circuito que me gusta me sienta bien y en general me ha ido bien así que esperemos poder sacarle provecho estar cerquita de casa es bueno por ahí volver y no tener un viaje tan largo así que aprovecharlo a disfrutarlo porque van a ir sponsors son muchos de ahí cerquita de la zona de Rosario compartirlo con la familia y todos los amigos Lucas tenés ya digamos o por ahí proyecciona a correr la carrera de pilotos invitados y tal vez algún invitado ya apalabrado si la proyección de correrla si obviamente por ahí quería ir paso a paso y como todavía no sabía con exactitud mi regreso no quería hablar y comprometer a nadie por miedo después por ahí no poder estar pero si todo va bien vamos a estar vamos a hacer de acá fin de año todas las carreras así que por ahora algunos pensaron pensé en algunos pero todavía no hablé ni quiero mencionar a nadie porque no no me puse en contacto con nadie está muy bien Lucas bueno obviamente a partir del jueves que estén en pista estaremos siguiendo la actividad así que seguramente nos reencontramos a la brevedad muchas gracias por tu tiempo bueno dale gracias a ustedes y bueno obviamente agradecer nuevamente a Esteban Pob a todos los chicos ahí del taller de Esteban a toda la familia que me sigue apoyando en este parate me acompañan y bueno a todos los responsables que siguen estando conmigo a pesar de de por ahí no tener un super año y haber estado parado un par de carreras siguen confiando en mí acompañándome así que un abrazo un abrazo un abrazo ahí estaba la palabra del de las rosas Lucas Tedeschi se viene se viene se viene se viene este fin de semana en Ticino la tercera fecha del motocross del TRT sábado 13 pruebas libres desde las 14 horas domingo 14 actividad en pista desde las 10 horas el gran show del motocross mini cross quads cross y mini quads cross este fin de semana en Ticino en Hernando estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Atención motoqueros y coleccionistas de motos en el centro de la provincia de Santa Fe WT restauraciones de motos clásicas y antiguas taller de pintura cromados calcos de vinilos recortados y al agua resistentes a todas las lacas garantizamos los trabajos WT restauraciones de motos clásicas y antiguas de todas las cilindradas y modelos está en Dalfonso 580 en San Martín de las Escobas provincia de Santa Fe celular y WhatsApp 3406-422-328 reitero 3406-422-328 Ciadis Materiales lo último en sanitario porcelanatos las mejores marcas ferretería en general corralón todo para la construcción desde el cimiento hasta la pintura Ciadis Materiales San Martín 766 Hernando teléfono 353-4960-371 en Instagram y Facebook Ciadis Materiales Presenta este programa LuxTof herramientas con potencia LuxTof date el gusto de tener lo mejor en tecnología LuxTof potencia los proyectos de los argentinos Tito Besones vuelve al turismo nacional el piloto radicado en Altagracia prepara su regreso a la clase 3 cuando se dispute lo que será la segunda edición de la carrera de los 200 pilotos en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires entre los días 6, 7 y 8 de septiembre en el marco de lo que será la novena fecha del campeonato 2024 ocasión en el que el experimentado volante correrá en calidad de piloto invitado de Fabricio Pesini el cordobés de Adelia María que vive desde hace muchos años en San Luis Capital o integrante de la escudería Premo si está en el equipo de la familia Merlo 5 años después de su última participación oficial a bordo de un auto de turismo nacional clase 3 la cual data del 4 de agosto del 2019 cuando se disputó la prueba en el autódromo ciudad de Oberar Misiones Ernesto Besone hijo integrará nuevamente una grilla de partida de la clase 3 tras haber acordado con Fabricio Pesini poder compartir su auto en la carrera de los 200 pilotos nos une una gran amistad dijo Tito Besone y realmente me honra que me haya elegido para esta carrera tan especial para esta competencia su auto ya estará en condiciones dado que por esta semana se está reparándose tras el accidente de Alta Gracia recordó el protagonista al respecto lo primero que siempre queremos es tener un muy buen resultado afirmó al respecto para ello programará en breve una serie de ensayos en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis elegido por la escudería prema la necesidad de hacer una prueba es para que luego de varios años sin subir un auto de turismo nacional pueda ser la referencia necesaria para estar mejor preparado vivo con gran expectativa a la llegada de la carrera y muy agradecido Fabricio Pesini por confiar en mí agregó Tito Besone confirmando su participación en el evento solidario que llevará a cabo el turismo nacional cuya entrada general será a cambio de un alimento no perecedero Hablábamos esta mañana con Marcelo Lorenzatti teníamos un diálogo sobre lo que se viene para este fin de semana lo que estamos anunciando en el programa la tercera fecha del motocross minicross quadcross y minicuadcross en todas sus categorías en el circuito de Ticino el TRT viene para la tercera fecha y esto dialogábamos con su máximo dirigente en esta fría semana de comienzos de julio hay gente que no para de trabajar nunca por su categoría y más cuando tiene carrera el fin de semana así que me imagino que a full con todo eso Marcelo Lorenzatti haciendo cosas como siempre muchas buenas importantes para el TRT que tiene su tercera fecha de motocross este fin de semana en Ticino ¿Cómo te va? Carlitos ¿Cómo andamos? Buenos días buenos días para vos para toda tu audiencia sí la verdad que una semana previa a la carrera ya empezamos a laburar a full y no se para ¿no? haciendo trofeos acomodando la pista bueno la verdad que toda la familia a full con este tema hablando precisamente de la pista Marcelo ya en la carrera anterior estaba hermosa ¿no? realmente se había ido mejorando y trabajando como siempre ustedes hacen cosas más en un circuito nuevo y de cross que te permite cambiar lugares y cambiar cosas constantemente ya la pista como decíamos en la anterior estuvo Bárbara ¿qué se hizo? ¿qué se mejoró? ¿qué se cambió para esta competencia? hicimos varias modificaciones teniendo en cuenta un poco las opiniones o las consultas de los pilotos y bueno la verdad que al final de la alargada de la recta principal allá en contra de ruta se sacó sobre la curva que subía era una curva hacia la izquierda que subía y eso estaba mal se rompía mucho así que la verdad que se sacó la curva se respetó pero se sacó el salto que estaba dentro de la curva y se hizo unos 10-15 metros más adelante después se modificó la parte de la recta de espejo al final de la recta de espejo donde se une ahí se hizo otro salto para tratar de reducir un poquito la velocidad y que no llegaran tan fuerte al final después al final de esa recta que cruza la vía una vez que cruzaba la vía hay dos saltos grandes con recibidor en el primero se le hizo una pequeña cresta como para que volaran un poco más y bueno después hicieron otras modificaciones antes de llegar a la alargada todos tendiendo a tratar de hacerlo más ancho más seguro más entretenido y después la última modificación que tuvimos haciendo fue también acá al final de la otra recta que cuando retoma hacia el partidor ahí no tenía peralte es como que las motos y los 45 se ven muy arriba del partidor y lo rompían entonces después cuando había que largar los pilotos tenían que largar en un sector donde estaba todo movido todo huellado así que bueno ahora con ese peralte se evita que que las motos y los cuatriciclos rompan el partidor ayer estuvimos también agrandando el partidor para que no no hubiera problemas para que quedara más amplio la verdad que se han hecho muchísimas muchísimas modificaciones y bueno aprovechando también que es un terreno que la tierra no se compacta eso nos permite que quede un terreno blando la verdad que está muy bueno está muy bueno para esta carrera también le hemos adosado un nuevo regador como para tratar de tenerla bien húmedo toda la jornada así que bueno mejorando y tratando de hacer cosas como digo yo siempre escuchando a los pilotos y tratando de hacer algo entretenido y que no sea peligroso de aquel dibujo original del circuito en un papel hecho con una virome bueno le ha ido cambiando cosas para mejorar sin ninguna duda máxima con la capacidad que tienen ustedes de trabajo y lo que acabas de decir de escuchar a los pilotos Marcelo yendo a otro tema sobre lo mismo sé de algunos pilotos no sé cuántos pero de varios que se pasan del enduro al motocross que dicen me animo voy a probar voy a intentar es un circuito muy lindo y dejan el enduro y se pasan al motocross seguramente vos tenés más precisiones de todo esto sí sí indudablemente algunos chicos se están volcando un poco más al motocross indudablemente el enduro es una es una es algo que entretiene apasiona creo que el piloto que hace enduro bueno hay que ser hay que tener un estado físico extraordinario tener también una moto muy buena para para hacer esa especialidad y bueno por ahí hoy día lo que está pasando es que bueno indudablemente el enduro tiende a romper la moto tiende a romper el cuatriciclo pero bueno es el enduro el enduro es así y bueno y por ahí un poco condicionado un poco por eso por las roturas y por los altos costos que hoy día tienen las roturas hay pilotos que se le animan un poco más al motocross en circuitos como el nuestro que yo siempre digo es un circuito de motocross pero bueno que tiene también sus limitaciones no hemos hecho un circuito de motocross de supercross con con grandes saltos con grandes cosas porque bueno tiende también a hacerlo peligroso y por ahí el piloto que sale del enduro y se vuelca al motocross no quiere ir a un a un circuito de cross muy peligroso así que pero bueno creo que hoy día se están pasando más por por la parte económica por la parte de los altos costos que significan las roturas en el enduro pero bienvenido sea bienvenido sea yo creo que el piloto que se pasa al cross y empieza a andar es como que se queda ahí y bueno y se acomoda y es difícil que después vuelva para el lado del enduro es una opinión personal con algunos puedo disentir pero bueno son opiniones ¿no? Marcelo hablaba recién de la parte económica que influye en un montón de cosas más en este año que como dice el presidente no hay plata ¿cuál es la idea para continuar el campeonato? seguirlo terminarlo todo el año en Ticino donde todos tienen que viajar poco incluso ustedes como organizadores y fiscalizadores están en su pueblo están en su casa no tienen que viajar no tienen que pagar hotel achican un montón de gastos o por ahí está alguna alternativa de salir una carrera antes de fin de año fuera del circuito nativo del TRT la verdad que si fuera por nosotros por las ganas de seguir con esto y todo lo demás nosotros quisiéramos salir afuera proponerles otros circuitos a los a los pilotos pero bueno hoy día sigue lamentablemente aparte de la condición económica la coyuntura con el tema ambiente o sea el tema de ambiente no se ha terminado ni nada por el estilo al contrario cada carrera que pasa siguen exigiendo cada vez más papelería y bueno eso está condicionando a un montón de circuitos en donde no tenés ninguna posibilidad de poder ir porque porque te piden con el trámite de ambiente tener todo eso el día y bueno hoy día circuitos de ambiente en la zona preparados para poder correr río tercero villanueva y bueno y no hay muchos más si no tenés que irte extremadamente lejos a lo que es hoy día el cross provincial y nosotros con la estructura chica que tenemos casi que te diría familiar y esa es la realidad no podemos ir a esos circuitos ¿sí? porque bueno indudablemente son circuitos que están a disposición pero que son circuitos caros son circuitos que los dueños de esos circuitos indudablemente tienen un canon y que hay que respetarlo que hay que cumplirlo y bueno nuestra estructura con la cantidad de pilotos que nosotros tenemos nos hace prácticamente imposible poder acceder a esos circuitos a pesar de que el año pasado el río tercero por ejemplo lo pudimos hacer pero bueno este año los números no dan para nuestra estructura tendríamos que terminar pasar a cobrar una inscripción 200 mil pesos y ningún piloto la va a pagar la podría pagar ¿sí? entonces creo que este año está dado está dado así está dado para para por la parte económica quedarnos acá tratar de terminar el año acá estas cinco fechas hay cinco fechas que es la que teníamos programado lo que es julio ahora después agoto septiembre la cuarta y noviembre la última y bueno y tratar de replantear el año que viene a ver esperar que esta situación económica cambie pero por sobre todas las cosas que aparezcan otros circuitos que tengan los trámites de ambiente te reitero las exigencias hoy día son cada vez más cada vez mayores para hacer una carrera y bueno y y no todos no todos están dispuestos a hacer toda la papelería y cumplimentar con eso para hacer una carrera chica como la nuestra una vez al año porque no no le sirve a nadie Marcelo vamos terminando ya con la nota no te quiero separar más tiempo en tu trabajo sé que estás muy ocupado hablas mucho de la familia y ustedes trabajan todos y son un ejemplo realmente dentro del deporte y de la vida creo comanda tu esposa comanda Dori con el problemita del tobillo que tuvo que sé que se estaba recuperando muy bien pero ya está bien del todo o todavía un poco complicada la verdad que si alguien viene al quincho de mi casa y ve todo el quilombo de cosas que hay arriba de trofeos y bueno y dice este está loco mira lo que está haciendo pero bueno ya está es lo que nos gusta lo que nos apasiona y bueno y en la medida de lo posible lo vamos a seguir haciendo y Dori anda bien indudablemente recuperándose lleva tiempo fue una triple quebradura en el pie lleva muchísimo tiempo ya también somos grandes tenemos unos unos cuantos abriles arriba entonces bueno a nosotros nos lleva el doble de para componerlo que a una persona más joven así que bueno pero bien 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 este frío no más un poco nos tiene a mal traer pero bien recuperándose bien no le haga caso al despelote y si piensan que estás loco vos la familia y todos la historia no la escriben los cobardes ni los que se quedan sentados criticando sin hacer nada las cosas las hacen la gente que le pone el pecho a las balas y hace cosas como las haces vos Marcelo un saludo grande a los cuatro integrantes de la familia y bueno y a toda la gente que te rodilla y que trabaja a los pilotos que aconsejan y ponen su granito de arena al hombre de la palita que hoy no me lo nombraste por primera vez y que te ayuda a hacer todos esos trabajos realmente es un placer enorme estar en contacto con ustedes por suerte el clima va a ser un poco más benévolo el fin de semana así que esperemos que sea lo mejor esta tercera fecha del TRT te mando un abrazo grande y estamos en contacto hablábamos entonces con Marcelo Lorenzatti el titular del motocross de Ticino de ese campeonato espectacular que arrancó antes de la pandemia la pandemia los paró tuvieron que arrancar de nuevo y bueno aquí están mejorando cada día y juntando cada vez más motos Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Para que vivas la fiesta más inolvidable de tu vida solo un nombre Matías Odino sonido e iluminación láser humo burbujas todos los efectos lumínicos karaoke y todo lo que vos quieras amplificación para eventos especiales Matías Odino sonido e iluminación un DJ de peso contáctenos al 0353 155 657 626 Hernando Córdoba Acompaña este programa La Margarita Panificación y confitería envíos a domicilio La Margarita Gualeguaychú 437 teléfono 0343 423 2148 Paraná en Tres Ríos Les decía más temprano sobre la invitación de Fabricio Pessini a Ernesto Tito Bessone para la carrera con pilotos invitados de Buenos Aires del Turismo Nacional para esta competencia de San Nicolás prueba de los pilotos que tienen el circuito de San Nicolás como pruebas Antonino García y Jorgito Barrio han girado en el autódromo de la ciudad de la Virgen y volviendo a las parejas de pilotos invitados ya ha confirmado que el piloto del norte Francisco Coltrinari lo invitó y le dijo que sí al santafesino Nacho Faín Ferrari presentó mejoras en Swiper Kite para la visita del WEC en Interlagos que será la próxima competencia de la categoría se trata de reformas en los conductos de refrigeración de frenos y cambios aerodinámicos en las 499p para encarar el estreno de San Pablo de este fin de semana ni la victoria en las 24 horas de Le Mans detiene los desarrollos en Ferrari y su Cypercar de cada compromiso del fin de semana venidero en Brasil el mismo corresponde a la quinta fecha del campeonato mundial de resistencia FIA y la escuadra de Maranhelo competirá con sus dos unidades sin cambio en las formaciones de pilotos desde el regreso de Ferrari el WEC en el año 2023 esta es la primera vez que se aplicarán cambios en las Ferraris que corren en la clase principal y los mismos abarcan una variante en los conductos de refrigeración de frenos así se busca alterar la distribución del flujo para garantizar una mayor eficiencia de refrigeración según señala el propio comunicado de la marca italiana esta mejoría se refleja particularmente en trazados más exigentes con el sistema de frenado este cambio sin embargo alteró el equilibrio aerodinámico de la 499 por ello la decisión fue buscar una alternativa desde la aerodinámica a través de la introducción de unos flicks debajo de los faros delanteros no esperamos mejorías en los tiempos sino una mejor adaptación a circuitos rigurosos con el rendimiento de los frenos explicaron en Ferrari la visita de este fin de semana a Interlagos significará además la primera vez que los hypercar de Ferrari en el emblemático circuito brasileño los pilotos se han enterado únicamente a través del simulador y ahora te tienen en pista además las modificaciones en la configuración de ambas máquinas esta semana se demoró un día claro el martes que es el día habitual de la reunión fue feriado pero la reunión se hizo el miércoles y salieron las sanciones y los citados de la CAF tras la competencia de pasadas y el comunicado dice sanciones número uno aplicar al piloto de la categoría TC Pista Alberto Jaime la sanción de apercibimiento por manera peligrosa hacia el auto número 25 en la primera serie disputada en el autódromo de la ciudad de Posadas número dos aplicar a los siguientes pilotos de la categoría Turismo Pista la sanción de multa de 45 mil pesos por incumplimiento administrativo Agustín Gajate Matías Verón Luciano Camurín Fabián Mainero Emanuel Aló Matías Clapier Marcos Palombicio y Federico Pérez las que deberán depositar por cuenta y orden de la CTC a la fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificados comunicando el cumplimiento de la misma al departamento deportivo estaba mirando la cifra ¿no? de ahí mi pequeño error suelen ser 50 mil pesos en esta categoría como es más chica son 45 mil pesos número tres aplicar el señor Juan Carlos Cifré el papá de uno de los chicos Cifré la sanción de prohibición de ingresar por tiempo indeterminado a cualquier autódromo y a todo evento fiscalizado por la CTC por infringir el artículo 54 inciso 7 guión 15 o sea comportamiento indebido en boxes bueno ya el papá el papá de Jorge Barrio tuvo que ver la carrera de posada desde el hotel ahora el papá de Cifré también la va a tener que ver desde el hotel citaciones a pilotos número uno citar al piloto de la categoría de turismo de carretera Germán Todino a concurrir a la CAF el día martes 16 a las 15.30 horas número dos citar al piloto de la categoría de turismo de carretera Facundo Chapur a concurrir a la CAF el día martes 16 a las 15 horas se viene se viene se viene este fin de semana en Ticino la tercera fecha del motocross del TRT sábado 13 pruebas libres desde las 14 horas domingo 14 actividad en pista desde las 10 horas el gran show del motocross mini cross quads cross y mini quads cross este fin de semana en Ticino Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL Atención motoqueros y coleccionistas de motos en el centro de la provincia de Santa Fe WT restauraciones de motos clásicas y antiguas taller de pintura cromados calcos de vinilos recortados y al agua resistentes a todas las lacas garantizamos los trabajos WT restauraciones de motos clásicas y antiguas de todas las cilindradas y modelos está en Dalfonso 580 en San Martín de las Escobas provincia de Santa Fe celular y WhatsApp 3406 422 328 reitero 3406 422 328 En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Agco Parts Spicer Teamkem Pertrack Gates Orland Rover La vencedora Sección repuestos de la vencedora acompañando al productor Presenta este programa Luxtov herramientas con potencia Luxtov date el gusto de tener lo mejor en tecnología Luxtov potencia los proyectos de los argentinos El equipo Toyota Azur Racing el equipo Toyota oficial de turismo de carretera tiene problemas con los motores se rompen estuvieron con Rod y Agú después cambiaron de motorista vuelven a cambiar ahora están con el Chino Martínez descubren por allí el motivo de la rotura pero bueno se siguen rompiendo no saben a veces si es el motor han descubierto algunos problemas pero puede ser el motor o puede ser algo periférico algo del auto y la verdad que los tiene muy pero muy complicados y con los pilotos perdiendo muchísimos puntos máximo el caso de Andy Jackos hijo del propietario del equipo y que bueno realmente es el piloto número uno y no logran sumar puntos en posadas volvió a suceder lo mismo entonces esto decía Marco Jackos el domingo en el momento donde comenzaban a cambiar el motor del Toyota más importante que tiene la categoría en el equipo Toyota Gazoo Racing vemos el impulsor que ya se ha sacado de Andy Jackos que sorpresivamente aparecen los problemas en la clasificación lamentablemente algo que se reitera Marco Jackos que podes contar a esta altura de la noche del sábado si que tal buenas noches lamentablemente tuvimos un problemita de motor ya reiterativo pero distintas cosas digamos no así que no es un mismo problema pero lamentablemente una racha totalmente adversa que la tenemos que cambiar y y tenemos que trabajar muy duro para tratar de revertir este presente se sabe que pasó o hasta que no se desarme y si encuentran alguna relación con lo anterior si las roturas anteriores no hubo relación una con la otra y estaba bien detectado en este caso todavía no se desarmó el motor lo que si sabemos que consumió el agua y el protec lo para por temperatura sabemos que ahí puede ser una rajadura de bloc de tapa algo así pero que hasta el momento hasta no desarmarlo no podemos saberlo gracias Marco no gracias a ustedes con el himno de MotoGP el himno estrenado este año por la categoría y que por supuesto enseguida lo tuvimos en Derrapando escuchamos que lo que dijo la gente de KTM sobre la carrera de casa la carrera de Austria la fábrica austríaca confirmó hablo de KTM y Clarestam que el polillo Espargaró correrá el gran premio de Austria como Wilker como piloto invitado el piloto de pruebas y desarrollo del fabricante austríaco y exitoso comentarista de televisión competirá como invitado en el gran premio de Austria de MotoGP el fin de semana del 18 de agosto para los aficionados españoles de MotoGP es un momento celebrado y exitoso para que el polillo Espargaró vuelva a correr por lo menos una carrera una plataforma que tiene los derechos de televisación del campeonato también lo confirmó pero la realidad es que el corredor español sigue dando una pieza importante del equipo de pruebas y desarrollo del fabricante austríaco KTM que este fin de semana anunció que lo ha inscrito para disputar como Wilker el gran premio de Austria como decíamos 16, 17 y 18 de agosto la cita es para KTM lo que da un mayor rango de distinción ya que es local la participación del piloto o sea es local la fábrica que se afrontó como invitado el pasado gran premio de Italia a principios de junio Espargaró que pasó por varias marcas y terminó su carrera deportiva en Honda donde se pegó un gran golpe creo que fue la carrera de Portugal con esta moto de Honda que es la peor de la historia es piloto de Red Bull KTM fue piloto del 2017 al 2020 consiguió el primer podio para la marca naranja en la categoría Reino recordemos que KTM hacía moto 3 después moto 2 pero no hacía moto CV entró hace muy poquito se alejó de las carreras de tiempo completo en el 2023 y las actuales salidas como Wilker le permiten una valiosa recopilación de datos y orientación para sus tareas de prueba Paul subió al podio en el Red Bull Ring en el gran premio de Estiria del año 2020 cuando se corrieron así dos carreras una como el gran premio de Austria y la otra como el gran premio de Estiria que es el Cantón la región donde está el circuito cuando 2020 año de la pandemia se corría cuando, donde y como se podía en aquella ocasión con la KTM RC16 la del 2024 será su novena participación en la clase de MotoGP en ese circuito estoy listo para volver Mugello donde corrí la carrera anterior un circuito muy especial para hacer mi regreso para el equipo Red Bull pero nada más especial que el Red Bull Ring por la pista el lugar los aficionados el ambiente y por lo mucho que este gran premio significa para la fábrica KTM también se siente un poco como una carrera en casa para mí tengo buenos recuerdos de luchar por la victoria allí pero como en Italia el objetivo será salir a pista y continuar con nuestro programa y continuar con nuestro programa de pruebas tendremos trabajo para hacer pero si el gran premio de Austria también será muy divertido explicó el polillo Spargaró que vuelve por esta competencia a la categoría para tratar de mejorar aún más la KTM con la que Pedro Acosta y los demás pilotos de la fábrica austríaca luchan contra las dominantes Ducati se viene se viene se viene este fin de semana en Ticino la tercera fecha del motocross del TRT sábado 13 pruebas libres desde las 14 horas domingo 14 actividad en pista desde las 10 horas el gran show del motocross mini cross quads cross y mini quads cross este fin de semana en Ticino en Hernando Estación Action Lozano y Compañía Cargá calidad y energía en la Acción Cargá Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y Compañía Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Vamos al Córdoba pista ahora luego del paso de las categorías por el Autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto las posiciones anuales de las 5 categorías que conforman el certamen no cambiaron en cuanto a la punta se mantienen en los más altos de cada especialidad los mismos pilotos si hubo cambios más atrás en la clase 1 mantiene la punta el de San Basilio Gerardo Scenati que trae el mejor año desde que participa en Automovilismo sin ninguna duda gana en Capicor gana en Apicel puntea los campeonatos un gran año para el de San Basilio tiene 131 puntos 18 de ventaja para Federico Geisbú el que es de General Dehesa le lleva 59 ya muy lejos de la Boulaya Luciano Manabella cuarto lugar para Cristian Rovira el piloto de Villa María que está 64 misma diferencia con Rodrigo Viel el piloto de Jesús María en la 1 competiciones el de Villa Parque Santa Ana el lugar donde está el autódromo Oscar Cabalén claro está Gastón Giordano tiene 152 el segundo lugar para Ariel Pavón el piloto de Córdoba a 52 de diferencia tiene 100 exactos tercero Gabriel Espinacel el piloto de Los Cóndores a una diferencia de 59 puntos a 67 Diego Ricciarte y a 68 Gonzalo Viel el otro piloto de Jesús María en cuanto a la clase 2 Martín Garino de Calchín Oeste manda con 146 aquí es más cortita la diferencia 19 de diferencia con Tobias Bengruber el piloto de Río Sebastián Tercero el Mimí Santana el piloto de La Bulaya que está a 34 cuarto Yamil Apú el de Charate en el Chaco a 54 y a 63 es quinto Víctor Ribota el piloto de Los Cóndores vamos a la categoría de los motores de 6 cilindros Guillermo Ponce el de El Campillo está arriba tiene 130 puntos 32 de diferencia con Diego Martínez el piloto de Relicó en La Pampa tercero Fernando Lombardi de Villa Carlos Paz que está a 34 de diferencia cuarto Ricardo Vanini Daimogaste en La Rioja 49 y quinto a 51 Pablo Vendrame el piloto de Villa del Totoral pasamos ahora a hablar del 4000 Juan Pablo Baruca el piloto de La Carlota tiene 156 puntos 20 de diferencia aquí también la chicaron en la última tiene Diego Huaychino el piloto de Las Perdices tercero Nico Milkevic el de Villa del Totoral que está a 21 a 31 Claudio Buchols el de Gancedo en el Chaco y a 32 el Mancho Zafra el piloto de Carnerillo 5 pilotos encerrados en solamente 32 puntos un torneo apasionante el del 4000 y en la Fórmula Rano Plus manda Tomás Campra el de Las Barillas con 146 125 tiene Carlos Moreira o sea hay 21 de diferencia a 1 de Moreira 124 Lautaro Videla el pampeano de General Pico cuarto lugar para Brian Massa el piloto de Marcos Juárez que corre también a nivel nacional tiene 120 y 118 Santino Gentile el piloto de Villa Carlos Paz o sea que un pelín de diferencia de Campra pero Moreira Videla Brian Massa y Santino Gentile están los 4 encerrados en solamente 7 puntos cuando la categoría tiene su próxima fecha en el Autódromo de Toay les decíamos en el comienzo del programa de pruebas de autos en el Autódromo de San Nicolás los que tienen ese Autódromo autorizado y pedido para hacer las pruebas bueno varios de esos estuvieron girando los que prueban en otro lado muchos de los equipos en Paraná o en otra parte bueno no pueden probar en San Nicolás pero los que estuvieron girando hicieron buenos tiempos tiempos extraoficiales tiempo tomado por los equipos los tiempos oficiales arrancan el día viernes Francisco Coltrinari el piloto Salta minuto 36 410 esto en la clase 2 Santilo Valerini minuto 37 2 o sea 8 décimas de diferencia después hay que ver que goma estarían puesta que probaron o sea son tiempos de referencia Diego Casay 1.37 4 décimas y Nacho Faín 1.385 en la clase 3 Leonel Larrauri el piloto de Granadero Valgorri minuto 33 una décima Andy Hacco minuto 33 tres décimos o sea que a dos décimos de Larrauri y Joel Gasman el piloto de la provincia de Entre Ríos el piloto de Crefo minuto 33 6 o sea a medio segundo de Larrauri sin tiempo importante también intentó girar Matías Carabero que tuvo que detenerse por problemas de motor realmente el peor año desde que es conocido a nivel provincial en Córdoba y después nacional Matías Carabero realmente le pasa de todo al buen piloto de Colasso ya termina el programa del día de hoy repasadísimos de tiempo como siempre pero bueno hay un montón de información y nos quedó información afuera como por ejemplo que Toyota quiere volver a la Fórmula 1 comprando la mitad de uno de los equipos que está en la mitad del pelotón no se le esperaba esta ¿no? qué bombita de un importante piloto de Córdoba que estaría cambiando de escudería de equipo bueno muchas cosas tenemos pero no tenemos más tiempo me corre me corre el señor operador nos vemos mañana 19.30 horas en una nueva emisión de este programa de la FM 2000 de Hernando que lleva por nombre de derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está thanks CC por Antarctica Films Argentina